Wow, miren esa motocicleta que está ahí, completamente desarmada en piezas, o sea, completamente desarmada, mira hijo Wow, ya decía que estaba muy grande Completamente desarmada, yo pensé que estaba súper grande, pero no, es que está desarmada en pedazos Wow, mire esa nave que está ahí, hijo, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto está ahí? Creo que solo es para ver Esa solo es para verla, digo yo, pero sí está muy bonita Wow Lo bueno de esta tienda es que tiene una promoción especial, ustedes pueden hacerse miembros de la tienda Y les dan el 10% en toda la tienda, y pueden comprar en esta tienda o en cualquiera de las 150 tiendas a lo largo de todo Estados Unidos Miren hijo, hijo, ¿qué estás haciendo ahí? Está molestando a la pobre muchacha que está ahí, hijo Me agarraron en las manos con la masa, amigos Me gustó mucho eso, ya me voy a llevar a la registradora Amigos, imagínense que Chito hasta el maniquí se quiere llevar Siento que tiene una gran protección en los nudillos Aquí Entonces a la hora que te caes, siento que no te golpeas Y está bueno para quebrar vidrios también Hijo, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a ir a una tienda de bicicletas, creo, amigos Así es, mis amigos Miren, muchos de ustedes me preguntaron Jorge, equipo para bicicletas, ¿dónde hay? Les trajimos bicicletas el otro día Pero en mi stram, si no me siguen, se lo perdieron, fijo Adiós, hace mucho frío Hace mucho frío Está pero cardíaco, amigos, el frío Así que vamos a ir a Cicle Gear Ahí se llama Cicle Gear Cicle Gear ¿Cómo se dice, hijo? El Cicle Gear Cicle Gear Bicycle Así que vámonos, amigos, véngase Y bueno, mis amigos, este es el lugar donde vamos a entrar ahorita Se llama Cicle Gear O Cicle Gear La verdad que está bastante bonito Vamos a ver el interior Nunca vamos a entrar a un lugar como este ¿Qué piensas, hijo? No sé, amigos, se mira muy épico, la verdad Vamos a ver qué hay de buenos señores Y bueno, mis amigos, hijo, ven te para acá, hijo, ven te cuento Entramos a una tienda que nos llamó que era bicicletas, hijo, y terminó haciendo de qué? De motos, amigos Estamos en motos Hay un montón de cosas buenas Hay cascos, hay pantalones Hay de motocicletas de calle, como de racing También hay de motocross Ahora está súper increíble ¿Qué has visto hasta el momento, hijo? Hay perteras así como para que te proteja el pecho Con los brazos y también para el pie Para que andes de estilo Robocop, ¿va, hijo? Robocop, literalmente Literal, literalation, amigo Ahora está bastante buenardo ¿Qué más has visto, hijo? He visto bastantes chaquetas de cuero Así de motoristas Balbudos enormes Así de bien rudos, amigos Hay como de la estilo Harley Davidson Como de la estilo ninja Así que véngase conmigo Que eso está poniéndose descontrolado, amigos Y bueno, mis amigos Vemos al Chitoski aquí Hijo, muéstrame los precios ahorita Este es un pantalón, amigos Miren, para motocross De 80 dólares, amigos 80 dolarachos Pero es que están viendo, miren, amigos Son prendas profesionales Para poder andar en motocross Miren, la tela está bastante fuerte, ¿no? Así como que es antiagua también La verdad que sí Como que es waterproof Miren, así se verían ustedes Si anduvieran con esta ropa Con este estilo Y miren, la parte de atrás Incluso trae como un plástico Que la verdad que es bastante increíble La calidad está súper buena Y hay de muchos tamaños diferentes ¿Qué más has visto, hijo? A mí la verdad me gusta este un poco más Oh, sí El estampado Está bastante bueno, ¿no? El diseño que tiene Es de la marca O'Neo O'Neo Miren, de este lado tenemos otro Siempre de la misma marca El precio de 79, 99 80 dólares Al igual que estos otros Pero estos son ya Miren el estilo Así me voy a ver yo Voy a comprar el traje Lo único que me va a faltar Va a ser la moto Pero ahí todo lo demás Ya está listo Miren a esta persona Tan chidorri Así se van a ver a ustedes La verdad que es súper profesional Bien, muy profesional la verdad La verdad que sí, miren Todo combinado Hasta con la moto combinado O sea, mi sueño De cuando yo voy a Guatemala Es comprarme una moto Y pasar todo Guatemala en moto Por rutas así off-road Así como que Fuera de la ruta Exacto Así me gustaría Pero sí, los diseños Están bastante buenos Pero no solamente hay pantalones Mírame estos, hijo ¿Cuánto cuestan? Estos que están aquí Vamos a ver, amigo Ajá Estos cuestan 80 dólares Igual, 80 dólares también Guau O sea, que toda esta línea Desde aquí hasta allá Cuesta 80 dólares Cada uno de los pantalones Están bastante buenos Pero miren No solamente estos Mira, hijo Mira estas playeras Estas camisas que están aquí También son para Épicas Para la gente que anda en motocross La verdad que están bastante increíbles 37 dólares cada una ¿Cuál te gusta más, hijo? ¿Qué color te gusta más? La negra Esta que está aquí, ¿no? Esta se ve bastante buena, la verdad La negra o esta que está acá Sí, esa también está buena A mí me gusta esta Como anaranjada que está aquí A mí me gusta más Como que el color resalta un poquito más Pero 37 dólares con 95 37 dólares Imagínate Está buena, ¿no? Sí Y bueno, mis amigos Ahora entramos en otra sección En esa sección son un poquito más El diseño es un poco más diferente Podemos ver que en las rodillas Están más protegidos Y también en la parte del interior de la pierna Esta, amigos El precio está en 119 dólares Pero es que estamos hablando Que la calidad es mucho mejor Y ustedes pueden verlo O sea, ya directamente Ustedes pueden verlo Y lo bueno de esta tienda, amigos Vamos a mover un poquito la máscara Lo bueno de esta tienda Es que tiene una promoción especial Ustedes pueden hacerse miembros de la tienda Creo que es por 34 dólares Y les dan el 10% en toda la tienda O sea, tienen el 10% de descuento En cualquier producto que compren Y pueden comprar en esta tienda O en cualquiera de las 150 tiendas A lo largo de todo Estados Unidos O sea, que está bastante increíble Tienen buenas promociones Si ustedes son militares Incluso les dan otro descuento más Aparte de ser militares Descuento por militar Y descuento también Por tener la membresía De esta tienda Hombre Miren, hijo, hijo ¿Qué estás haciendo ahí? Deja de estar molestando A la pobre muchacha Que está ahí, hijo Me agarraron en las manos Con la masa, amigos Que me gustó mucho esto Ya me voy a llevar A la registradora Ya, hombre La verdad que sí, amigos Imagínense que Chito Hasta el maniquí Se quiere llevar Me está diciendo Uy, esta muchacha Muy guardo No, no, no Yo me quiero llevar No, no, no Y le decía Yo me quiero llevar A este manito No, no, no Y le decía ¿Y cómo te llaman? Le decía Así tampoco, amigos Así tampoco No, no, no Y le decía Dame follow en Instagram Le decía De hecho, ni sabía Que era muchacha, amigos Ay, ay, ay Yo desde lejos Me lo localicé Se estaba enamorando Ahí a la A la maniquí, señores Hay que practicar, amigos Hay que practicar Yo miraba Que le quería quitar el casco No sé a qué un beso Le querías dar, pato No, 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 no No, hombre Así no Así no Así no A Chito, amigos Les pasó La de un meme Que estaba viendo De que el niño Se le quedaba viendo A la maniquí Y a Chito Se le acabaron También Se le acabaron Y me dijo Que le compraba el maniquí ¿Cuál? ¿Del meme? Hay un meme Pues que hay un niño Que se está queriendo enamorar Un maniquí Maldita Estás queriendo enamorar A este maniquí No, no, no Y bueno, mis amigos Miren lo que tenemos Aquí a este lado Estas son las famosas Pecheras Estas pecheras Están bastante buenas Porque son para protección Amigos Imagínense que ustedes Van manejando su motocicleta Y de repente Pues se caen Y esto prácticamente Les puede salvar la vida Una pechera como esta Les puede salvar la vida Literalmente Hay algunas un poco Más pequeñas Como estas Pero miren Estas si están enormes Y vamos a averiguar El precio en este momento Y mis amigos El precio de esta Que está aquí Es de 210 dólares 210 dólares Por esta Que está aquí A este lado La verdad que está Bastante increíble Acuérdense que esta Es como una protección Para su vida O sea que tiene que ser De muy buena calidad Ahora mis amigos Si esa les pareció Un poco cara También está en este estilo Esta es un poco más sencilla Que la anterior Si les protege Pero la otra Si se ve que la calidad Está mucho más alta Esta pechera como tal Cuesta 109 dólares Serían 100 dólares Más barata Que la que les acabo de mostrar Ahora mis amigos De la anterior Pasamos a esta Y esta cuesta 269 dólares Esta está aún más heavy todavía Miren esta Esta tiene una protección Completa Para toda la espalda Hombros Inclusive tiene aquí Los costados También por si Algunos de ustedes Se llegan a caer Pero esta si pesa Yo les aseguro Que pesa Un poquito más de 25 libras Así se lo digo O sea está muy pesada Y bueno mis amigos Pasando de esta Pasamos a la siguiente Y esta amigos Cuesta nada más Y nada menos Que 419 dólares 419 dólares Por esta Pero miren Eso si parece Literalmente Si parece Robco Miren Tiene para los hombros Tiene para el pecho Tiene para el cuello Tiene para la espalda Tiene para la cintura Tiene para todo Literalmente Esta si es una armadura Completa Para todo lo que es La parte de arriba del cuerpo Increíble La verdad está muy Pero muy bonita Pero eso si Muy cariñoso también Hay algunas que si son Un poco más baratas Como por ejemplo Estas cuestan 59 dólares Cada una Pero estamos hablando Que son muchísimo Más sencillas Esta tal vez Pesará una media libra Tal vez La verdad que no pesa muchísimo Este Perdón La verdad es que no pesa Prácticamente nada Entonces Por eso de que La calidad es mucho menor Esta si ya pesa un poco más Miren esta si ya se siente Un poco más pesadita Pero las que les acabo de mostrar Ahorita Si esas si eran Súper súper pesadas Vamos a ver esta Más curiosidad No sé si todas Costarán lo mismo Yo creo que si todas Estas cuestan lo mismo Ahí tiene el precio 59 dólares 59 dólares cada una Vamos a ir a ver A ver algo más A ver si encontramos Algo más Aparte de las pecheras A ver que más encontramos Y bueno mis amigos Llegamos al Off-road protection Que sería La protección Para cuando ustedes Se salen de la ruta Con ustedes van a ser Por ejemplo Van a andar Digámoslo así En calles de terracería En callejones En lugares así La verdad que hay De distintos tamaños Precios y todo Estos son rodilleras Amigos Miren esta rodillera Por ejemplo Cuesta 14 dólares No es muy cara 14 dólares Es un precio Razonable Lo único es que pues Es una de las más sencillas Porque miren esta Que está de este lado Esta cuesta 119 dólares Pero miren esta Si es totalmente Protección Para las rodillas Para las rodillas Y parte del muslo Miren Super super protegido Y tenemos Otros diseños Un poquito más diferentes Como por ejemplo Este que está acá Diseño completamente diferente 53 dólares 23 dólares Cuesta esta que está acá 34 dólares Cuesta esta que está acá Que también se ve Que está bastante buena Pero sin duda La que se ve el récord Es esta Que es la que se ve Mucho más protegida Que las otras Encuentran de todo En esta tienda Amigos Miren estos tipos De pantalones Completamente protegidos También Imagino que estos son Para la lluvia Como para andar Pues en la lluvia En subido en la moto Y eso es lo más importante Para todos ustedes Ir bien protegido También hay otro tipo De uniformes Como por ejemplo Estos chalecos de piel Que están aquí Este lado Que se ven bastante bueno Hay camisas también Como estas Que se ven un poco más sencillas Al igual que estos Son chalecos de piel Vamos a ver Cuánto cuesta un chaleco De piel de estos Mis amigos Un chaleco de piel De estos Cuesta 149 dólares 149 dólares Eso es lo que cuesta Y si ustedes quieren Comprarse por ejemplo Un pantalón Como este Este está en clearance Por 89 dólares O sea Cuesta 89 dólares Incluso ya trae Su protección En las rodilleras Aquí en la parte de abajo Entonces está bastante interesante Porque a lo mejor Ya no pueden comprar O sea Ya no necesitan comprar Por separado Las rodilleras Sino que ya tiene La rodillera incluida Hay otros accesorios Para también comprar Por ejemplo Este es un cinturón Sirve para proteger Lo que sería La espalda Con esto Ustedes protegen La espalda El precio De este amigos Es de 29 dólares Pero aparte de ese También tenemos Las rodillas Que ya les mostré Para el cuello También Para que no se van A golpear el cuello Y eso La verdad que está Bastante interesante Y como les digo Muy importante Para su propia seguridad Y así mis amigos En esa tienda Van a encontrar Ustedes muchísimos Productos De muy excelente calidad Ya les digo Los precios Varían dependiendo El producto Dependiendo Que tantos accesorios Tengan Y así mismo Es que va costando El precio Entre más accesorios Mejor calidad El producto Más caro Va a ser Así que estamos Llegando al área De las botas Para poder subirse A la moto Ustedes necesitan Tener unas buenas botas Que los protejan De las caídas Y a eso vamos ahorita 364 Helmets Sí Unos Una cosa CYCOGEAR Es esta Nosotros Nuestros Nuestros Tenemos A poco 160 Tocos Y Llegando Una Llegando La otra Si Puedes Un helmed Aquí Se va Y Y Con Nueva Condición Realizas Es Tres Llegando mis amigos esta tienda está súper increíble y lo mejor de todo es que la persona que atiende aquí es de muy muy buena persona la verdad que mejor grabar me ha explicado los precios me ha explicado los modelos que existen hay más de 1300 cascos de motocicleta aquí en este lugar sólo miren detrás de mí miren eso que está ahí atrás de mí son puros cascos de diferentes marcas tamaños diseños formas para que ustedes tengan una idea les voy a estar pasando la cámara y les voy a estar mostrando un poquito más los cascos que hay esta tienda es súper enorme lo más seguro es que vamos a regresar a hacer un vídeo secundario porque es demasiado lo que hay que ver amigos se los juro que este vídeo se alargaría una hora y media si los quiero mostrar cada una de las cosas que hay o sea está imposible amigos miren toda esa variedad de cascos que hay hay mucha variedad de cascos por ejemplo podemos ver cascos como por ejemplo en este estilo que digamos que nada más cubren lo que es la parte de arriba y tiene como unos este cinturones cinchos que van en la parte de abajo que este cuesta 49 dólares hay algunos que son como más cromados y brillosos incluso hay algunos que son como de colores así como este por ejemplo este lo peculiar es que este no tiene nada en la que es la parte de la quijada sino que nada más es el muy cinchito este sólo cubre la cabeza el precio de este amigos es de 89 dólares a igual que este miren por ejemplo este este lado también no cubre lo que es la quijada solamente es la parte del vidrio de enfrente y la parte de arriba este cuesta 149 dólares otro diseño que tenemos aquí por este lado por ejemplo miren este este es de la marca bell y les cubre lo que es la parte de abajo la parte de arriba y esto de acá es desmontable y tenemos el vidrio que tenemos aquí en la parte de arriba en la parte de arriba por ejemplo miren este tiene también como transparente miren este cuesta 229 dólares miren este otro wow este está bastante bueno este cuesta 129 dólares y este se levanta completamente todo lo que sería la parte de abajo se levanta hacia arriba y descubre completamente la cara hay muchos cascos diferentes de diseños completamente diferentes se ve muy futurista la verdad yo nunca había entrado a una tienda como esta y se ve bastante bueno ahora miren este este incluso les trae el micrófono amigos por ustedes quieren ir hablando por teléfono o no sé ustedes quieren ir platicando con otra persona que los viene siguiendo miren 229 dólares 369 dólares 229 dólares 269 dólares la verdad que está bastante increíble hay muchos diseños diferentes hijo que pensas si amigos se miran muy futuristas como robocop amigos la verdad que si miren ese blanco que se arriba miren ese ese blanco como que fuera policía o algo así no policía un poco futurista ahora miren estos de este lado amigos por solamente 109 dólares y 99 dólares también los tienen a la venta los famosos cascos la verdad que está bastante increíble cuál de todos te llama más la atención hijo a mí me gustaría tal vez esto porque traen incluso micrófonos para que puedas ir hablando digamos con el carro que viene con la otra moto que va detrás de ti o adelante ti como sea no pero la cosa es que puedes ir hablando con otra persona hay diseños bien locos como por ejemplo miren este diseño que está acá está muy pero muy futurística miren cuando miren cuánto cuesta 489 dólares 489 dólares a mí me gusta cuál te gusta el estilo de este está bastante bueno lo que me gusta son los colores que tiene pero este no sé cuál es el precio creo que está como en 629 dólares ahora este cuesta 709 dólares porque son tan caros están carísimos 719 500 849 dólares miren estos 849 dólares por este casco que está aquí o sea de que es hecho de oro que no pero imagino que han deseado una protección muy increíble 849 dólares pues el casco mirar cuál es el cual será el casco más caro que aquí tal vez este 849 dólares 225 guau mira este el diseño de este verde así como verde no sé verde verde hulk ese está muy bueno también tiene hasta unos ojos y todo está muy me gusta mucho los diseños está bastante bueno vamos a ir en busca del que se vea más raro diferente o de un diseño bastante único me gusta este por el contraste de las estrellas y tiene un contraste con las estrellas que está bastante bueno siempre me ha gustado los cascos así mira son como de motocross miren para las chicas aquí ve el color más el color rosado en este color increíble ser este casco de este color pero aquí ya estamos ya estamos baratos en el 119 199 dólares y hay distintos precios pero 360 y el precio aquí abajo y poniéndose un poquito más más barato la verdad que si va a estar bastante bueno y bueno mis amigos hay guantes también guantes por si alguna persona se les atraviesa para desarmar desde el retrovisor de un golpe dijo cuál guante te llama más la atención o cuáles me gusta más cuál te gusta más a mí lo personal me gusta por ejemplo este que estabas agarrando siento que tiene una gran protección en los nudillos aquí entonces a la hora que te caes siento que no te golpeas y está bueno para quebrar vidrios también la verdad que está bastante interesante este por ejemplo que estaba viendo y ahorita costa 99 dólares solamente el guante 99 dólares cuál te gusta más a ti mira este otro me acabo de ver uno pero no antes me parece guante robocop amigos miren la verdad que está bastante interesante va a ser cuanto cuesta este cuesta 2 300 dólares 300 dólares por su par de guantes 9 300 pero si tiene protección para los dedos ahí pueden ver miren cómo se mueve mira lo grande que raro ya viste yo creo que ese es el más caro que hay no creo que es que si está bastante bueno y pues hay muchas cosas amigos creo que esto merece ser merece que hagamos un segundo vídeo para la próxima ahorita nos enfocamos un poquito de los guantes nada más un poquito de los cascos unos cuantos pantalones y unas cuantas camisas pero falta mucho que mostrar los ya que ya que suéteres mochilas hay de todo en esta tienda que merece ser mostrado guau miren esa motocicleta que está ahí completamente desarmada en piezas completamente desarmada y así que estaba muy grande completamente desarmada yo pensé que estaba súper grande pero no es que está desarmada en pedazos guau mire esta nave que está hijo cuánto fuera del coraje estaré creo que solo es para verla pero si está muy bonita guau este traje si está bastante interesante mira completamente para cuerpo completo ese traje mira es cierto no que raro cuánto que estará es acercar cuando cuesta mil cuatrocientos sesenta dólares cuatrocientos sesenta dólares que locura mil cuatrocientos casi mil quinientos los de un carro cuesta ese traje imagina verdad guau y bueno mis amigos yo soy jorge martínez y yo soy el presidente de américa y yo soy donald trump no 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 pero todavía no es presidente así que yo soy el verdadero yo soy baraco ama yo soy el dueño de facebook zuckenberg zuckenberg yo soy zuckenberg amigos le voy a tirar un dato innecesario pero mi nombre real es engelbert amigos no sé si muchos sabían eso a veces no muchos sabían pero mi nombre reales amigos ustedes no lo saben pero mi nombre real es albert einstein y bueno mis amigos un gusto estar con ustedes el día de hoy espero que les haya gustado se les quiere lo hayan disfrutado recuerden que se les quiere se les quiere y nos vemos en un nuevo video bye bye no salidas del baile yo esperate cabrón